¿Qué tal mi gente? Bueno, se habla de desmadre de Leonor por la fiesta. Quiero seguir incidiendo en que nada que no haya hecho nadie con 18 años, primer punto. Y segundo punto, que yo sepa, ella cumple siempre fielmente con sus obligaciones, tanto académicas como institucionales, con lo cual yo no la he visto por ahora ninguna fotografía volviendo a gata ni vomitando en un baño. Y si lo viera, tampoco. O sea, la que lo sufre realmente es ella y ella es la que tiene que darse cuenta. Entonces creo que se están pasando un poquito con ciertas informaciones. No obstante, primero vamos a ver un vídeo, si os parece, de la reina Leticia reapareciendo, os lo voy a encuadrar bien, un segundo, reapareciendo sonriente después de todo lo que se está hablando sobre este asunto. Bueno, ha acudido a una reunión de trabajo la Asociación Española contra el Cáncer y ahí estaban algunos reporteros grabando este momento. O sea, me he quedado prendado viendo, son como tres minutos y pico entre vídeo y vídeo. Me he quedado prendado como, no sé, me gusta ver todos los detalles, ¿no? Cuánta policía hay, cuántos escoltas, cómo miran, dónde miran. Me he acostumbrado a ver a tantas series policíacas a ver la realidad, ¿no? Porque esto es una realidad, ¿no? Esa bombona de butano ahí, ¿no? Que, oye, ya podía haber pasado, ¿no? A cambiarla, ¿no? Pero bueno, entiendo que esto forma parte del decorado de la calle. Bueno, ahí la recibe, pues, me imagino que alguien de la Asociación contra el Cáncer, de los que más mandan, me imagino, para entablar una reunión, un poco de gestos cariñosos con la mano. Le pide la reina Leticia a otro de sus compañeros que acudan, que ahora acudirá. Y bueno, vamos a ver ahora también esa despedida, ¿no? Esa despedida, ahora cuando se van, que me da coraje ciertas cosas, ¿no? Como que ahora en la despedida se quedan en la carretera, parando el tráfico un rato, todos preocupados los escoltas, mirando para todos lados, hasta que consiguen entrar, ¿no? En el coche y se quedan fuera del coche los dos hablando y los escoltan como diciendo, entra ya, entra ya, que se quedan. Claro, ellos están nerviosos porque no quieren que suceda nada, mirando hacia arriba, si hay algún, ya sabéis, algún perturbado o perturbada. Bueno, ahí estaba el compañero de Leticia y este sería el otro vídeo, que ya es cuando se marchan y se despiden. Hablan un rato en el hall antes de irse. Viene también el otro compañero que va detrás. Y ahora viene ya el vehículo para marcharse. No sé, a mí estas cosas me llaman la atención, me llaman la atención, ¿no? Ahí está el vehículo oficial, hay una escolta para abrirle la puerta y otro detrás mirando a todos lados. Y ahora se quedan un rato aquí como hablando en la calle, ¿no? Me resulta extraño. Bueno, pese a todo lo que se está hablando de Jaime del Burgo, de la fiesta de Princesa Leonor y patatín patatán, ella aparece al menos de cara al público y estamos hablando de que prácticamente son tres minutos y pico entre entrada y salida bastante tranquila. Si estuviera más nerviosa de la cuenta, yo creo que no estaría para estar delante del público. Imaginaros que allí había reporteros a punta pala de enfrente de ella, pero un montón. Se escuchan los flashes en el vídeo. Ahí ya se están despidiendo, ya entra. Y ya le hace un gesto ahora el guardaespaldas al señor, diciéndolo así como diciendo, bueno, venga, nos vemos. Bueno, ahora sí pasamos con la información. Bueno, esto era un poco más también para que veáis un poco el día a día de la reina, ¿no? Tanto que llama la curiosidad. Bueno, Sarsuela preocupada por el desmadre de Leonor que aprovecha la pérdida de poder de Leticia. Leticia no está bien y Leonor se aleja más de ella. Bueno, son contradictorias las informaciones a veces que da en blau, he de decirlo, ¿no? No, igual te dice esto, que se aleja de ella, que te dice que el viernes pasado pidió un día de permiso para ir a ver a su madre. Entonces, vamos a aclararnos, ¿no? Estas son las cosas que me dan coraje. Vamos a aclararnos. ¿Se aleja o va a ver a la madre porque está preocupada por su estado de salud? A ver en qué quedamos. Lo que sí es cierto, ¿vale? Hablando ya un poco de psicología, que si ella estuviera realmente mal, yo no sería capaz de estar tres minutos y pico delante de alguien, de periodistas, sí, yo sé que ella está hecha eso, pero no la he visto mal. O sea, ella se absorbe de que hay cámaras, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, creo que tan mal, o al menos ya lo estaría un poco superando, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Toda esta presión mediática de Delburgo, en mi opinión. Bueno, Leonor ha desempeñado un papel destacado en los últimos meses, en los meses más recientes. El 31 de octubre pasado, prestó juramento a la Constitución ante el Rey en el Congreso de los Diputados, marcando su mayoría de edad. Desde ese momento ha asumido mayores responsabilidades, iniciando así el extenso camino hacia su futura posición como reina de España. Actualmente representa la única esperanza para la monarquía, marcando el fin del apellido Borbón y el inicio de una nueva era. De hecho, en estos últimos meses ha surgido una fiebre internacional conocida como la Leonormanía, gracias al trabajo excepcional realizado por su madre y su equipo de asesores en la crianza de la Benjamina. Bueno, digo yo que también el padre la habrá criado, ¿no? Es que me da coraje cuando solamente se habla de las madres como que son las únicas que querían. Oye, los padres también criábamos, ¿no? Y en este caso creo que el del Rey casi se parece más al Rey, diría yo, en todos los aspectos que a la reina, la princesa Leonor, en mi opinión, ¿eh? Al menos. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, Leonor comienza a establecer sus propias normas generando cierto descontento en su madre por su comportamiento. A los 16 años experimentó la libertad e independencia en Gales, donde cursó el bachillerato internacional como interna. Al ser menor de edad no hubo noticias en los medios sobre sus momentos de libertad con amigos. Por ahora, a los 18 años, los medios pueden seguir sus pasos y capturar su imagen. Esto no se limita a los periodistas, sino que cualquier ciudadano con un teléfono móvil puede sorprenderse al ver a la princesa en un bar o discoteca a lugares que frecuenta con regularidad. Leonor prefiere quedarse en Zaragoza con sus amigos a la academia en lugar de regresar a Zarzuela. A menos que sea estrictamente necesario, ha formado un grupo cercano con el que se sale todos los fines de semana. Recientemente fue vista en Parros una conocida discoteca en la ciudad aragonesa situada en la calle del famoso tubo. Para la salida nocturna eligió un top blanco satinado que dejaba al descubierto la espalda y el abdomen. Acompañado de vaqueros y grandes gafas de sol negra en un intento de pasar desapercibido, aunque trabajo atrajo más miradas, lucía un peinado recogido con coleta alta. Al final parece ser, según informaciones que tuvimos el otro día, que había dos escoltas que a todo el mundo que le hacían fotos a la princesa, los dos escoltas, dos machacas, evidentemente no de 20 años, sino de mínimo 30 o 40, fuertes vestidos de chaqueta, me imagino, o algo así, no sé si irían un poco más disimulados. Estaban diciendo, oye, elimina la foto, elimina la foto. En fin, entiendo que pasar desapercibido no iba a pasar desapercibido, evidentemente. Bueno, dos escoltas la vigilaban constantemente y la discoteca había sido minuciosamente inspeccionada por el personal de seguridad. Horas antes, los escoltas se aseguraban de que nadie le tomara fotografía. Si descubrían a alguien, lo obligaban a borrarla de inmediato, aunque hoy en día estas imágenes se almacenan en la nube descargándose y utilizándose posteriormente. Esto fue precisamente lo que hizo uno de los testigos que publicó un vídeo de la joven bailando en TikTok. Es verdad que fue muy difícil, me imagino, porque solamente hay un vídeo y es de como 3 segundos nada más, ¿no? Bueno, Leonor de esa tienda, Leticia y Sarsuel la tienen miedo. No me quiero hacer eco de esto porque no me parece, me parece que es contraproducente con la propia información que ellos mismos dieron el otro día. Bueno, básicamente las tensiones en casa son constantes debidamente a la cuestión de la fiesta y el consumo de alcohol. Insisto, tiene 18 años, yo no estoy diciendo que esté bien beber, pero creo que ella sabrá hacerlo y si no, tendrá... Esto es como todo. Las personas tenemos que cometer errores para saber hasta dónde podemos llegar. Y yo me imagino que ella, por la educación que le han dado, le habrán dicho, oye, mira, el alcohol hay que tomarlo de forma progresiva, no puedes tomarte cinco cubatas en una noche si no estás acostumbrada e incluso, e incluso, no debes de llegar a cinco cubatas. Me imagino que le habrán dicho, oye, mira, un cubatita o dos y lista. Y ya con eso, pues vale, bien, ¿no? Baila con tus amigas, con tus amigos, un par de cubatitas y listo. No te vayas a poner ciega hasta arriba, ¿no? Y además en muchas horas. Me imagino que eso se lo habrán explicado como es lógico y más, más si me siendo la princesa Leonor. Con lo cual, a mí, que se la critique como fiestera o como borracha, ostras, pues sinceramente no lo veo. Yo creo que todos hemos sido jóvenes, hemos querido salir a disfrutar y, oye, mientras que ella sepa llevarlo, mientras que no se haya hecho nadie eco de que ha habido algo grave, no sé, me parece grave, ¿no? Que se esté acusando de borracha o de algo así, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios un saludo.